En este segundo día de la Novena San Sebastián, queremos contemplar a Jesucristo como el rostro de la misericordia del Padre. Vemos a Jesús en el Evangelio de hoy, enseñando y liberando. Con Jesús queremos comprometernos también a enseñar la fe a nuestros hermanos. Queremos liberar a aquellos que viven en el pecado y juntos con Jesús y San Sebastián mostrar el rostro amoroso del Padre que perdona, que ama, que se acerca a nosotros con ternura y misericordia.